Música 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 Ok, ahora que te dios el dinero que te hago en cadena. ¡Cuándo te hago! Esto significa que no hablas el dinero. Por favor. ¡Suscríbete al dinero! Yo quiero comprar. Tú lo puedes comprar para qué te tiene. ¿Qué te traves de la madre a tantas? Mi vida es tuya. ¡Vámonos! ¡No, no, no. No, no. No te preocupes. Te preocupes. Te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te preocupes. ¿Sabes? Just me, no me. No te preocupes, te preocupes. Porque yo me llamo. ¿No te preocupes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¡No! ¿No? Asimatura se야�a o no. ¿No? ¿Se ha hecho usted cabezas la imagen de mi madre y comienza? Que le llevo «Pak » ¡Pak?! No, no, nada. ¿Por qué me he hecho? ¿No me he hecho eso? Me he hecho lo llevo. ¡No! Les dejeje! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 frase. Gracias. ¿Qué? ¿No? No, no. Hasta hace un año que había algo. ¡Ey, a lo que está pasando! ¡Eso es boba! ¡Eso es amor, me encanta! ¿Sí? ¡Eso es que no estoy hablando, ¿qué me está pensando en el viejo? ¿Nos sos, me han gasto? ¡Eso! ¡Eso es que yo te estoy en cuenta! ¿Crees que me hicieron? Me ayuda, me grita. ¿Stén pico? Me doy. ¿Quien se vende? ¿Y tú? ¿No hay otra cosa? ¿No hay otra cosa? Pero ahora, ¿por qué? ¿Quién? ¿No hay otra cosa? Finalmente, tu te vas a la vez y que tu vas a la mente ¿sabes? ¿La gente te va a la vez de hacer que tu te vas a la gente ahora. ¿ gaat de la noche? Porque si te vas a en el mundo tienes la noche de la noche. Porque si no tienes que dejar de la noche a suerte en ella, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.